Este video ha circulado por las redes sociales chinas. El hombre que está grabando es de la provincia de Hubei, donde comenzó la epidemia de coronavirus. Este hotel se niega a acogerlo porque sería peligroso. En toda China, la gente de la provincia epicentro de la epidemia está siendo rechazada. En esta ciudad, en la frontera con Hubei, conocimos a un hombre que se sentía impotente. Soy muy desafortunado, muy desafortunado de verdad. Este trabajador de 49 años, oriundo de Hubei, trabaja en Beijing. Había planeado regresar a su ciudad natal para unas vacaciones familiares, pero su área ha sido puesta en cuarentena. Ya no puede ir y se queda atrapado aquí, a 200 kilómetros de casa. Mi situación es muy compleja. Estoy completamente bloqueado, atascado. Y francamente, no veo ninguna solución, no sé qué más hacer. No puedo volver a Beijing, ni tampoco a mi provincia de Hubei. Y sobre todo, no tiene dónde dormir, porque su tarjeta de identificación muestra su región de origen, dos caracteres para Hubei. La gente en los hoteles mira mi tarjeta de identificación para saber de dónde soy y se niega a dejarme entrar. Es todo por el virus. Sin él ya estaría en casa. En el sur del país, incluso los medios de comunicación locales, a pesar de estar cercanos al gobierno, han estado hablando en sus periódicos sobre el destino de estos nuevos parques. En este informe, algunas personas se muestran preocupadas por los inmigentes que duermen en las calles. Estamos aquí para mantener la calle limpia, pero cada noche la gente viene a dormir. Algunos con mantas, otros sin nada. Vagabundos, todos de Hubei, como este joven obrero. La fábrica donde trabajaba cerró por vacaciones, pero he decidido quedarme aquí. Solía quedarme en un pequeño hotel, pero ahora ya no me quieren dejar entrar. Incluso encontrar un trabajo se ha vuelto muy complicado. En este anuncio, este empleador de trabajadores temporales afirma, en este momento no estamos contratando a nadie de Hubei. Esta discriminación también se ha extendido a la capital económica del país. En Shanghái, solo dos hoteles aceptan recibir al agente de Hubei. Están custodiados por la policía. Nadie puede acercarse a ellos. Los grabamos discretamente. ¿Quién se hospeda aquí? Aquí solo hay la gente que viene de Hubei. El hotel es solo para ellos. No se les permite salir y el hotel está lleno. Son excluidos en su propio país. En Shanghái, las autoridades locales mandaron instalar candados en las entradas de las residencias y controlan todas las entradas y salidas. Temen dejar pasar a la gente de Hubei. Estamos informando a los responsables de la residencia. Luego pasan la información a las autoridades locales, quienes comprueban que la gente no vuelva de zonas muy infectadas como Hubei o Wuhan. Y si lo hacen, definitivamente se les niega la entrada y se aíslan. Incluso si no están enfermos. Incluso si no están enfermos, no entran. A la gente de Hubei no se le permite salir de su provincia. En el país, algunos gobiernos locales incluso han prometido recompensas a aquellos que denuncien a personas de Hubei que traten de ocultarse. ¡Gracias!